Hola, por estar aquí. Para mí es un placer inmenso y un privilegio estar aquí a punto de conversar con Mario Vargas Llosa, que es con toda cualidad el escritorio que más ha planteado mis propias ideas sobre el oficio y por eso le tengo la gratitud de mis. Voy a comenzar inmediatamente para no perder ningún valioso segundo de lo que Mario Vargas Llosa nos pueda contar. Y voy a comenzar, Mario, bueno, dándote la bienvenida primero a Bogotá. Muchas gracias. Y segundo, pidiéndote que recuerdes cómo era el panorama en el que tú publicaste La Ciudad de los Perros. La novela acaba de cumplir 50 años. Para muchos de nosotros, con el tiempo, se ha vuelto el momento en el que comienza el boom. Porque si bien durante 10 años se habían estado publicando libros maravillosos y Carlos Fuentes había publicado en la región más transparente en el 58, tú habías publicado un libro de cuentos en el 58. Pero fue con La Ciudad de los Perros que realmente estalló esta nueva generación de novelas latinoamericanas que hoy llamamos boom. ¿Tú te acuerdas de haber sido consciente de que estaba sucediendo un fenómeno tan importante para nuestra literatura, para nuestra lengua? Nada, ante todo, muchas gracias, Juan Gabriel. No, en absoluto. Mira, yo llevaba tres años en Europa ya, desde el año 58, y mi recuerdo de América Latina, que era en realidad mi recuerdo del Perú, era el de un gran páramo literario, donde un escritor joven pues tenía dificultades monumentales para encontrar un editor. De hecho, en el Perú no había ningún editor profesional, había libreros que editaban libros, generalmente pagados por los propios autores, libros que prácticamente no circulaban, que tenías que regalar entre familiares y amigos. Había además una balkanización cultural tremenda en América Latina, en el Perú no sabíamos qué se estaba escribiendo en el Ecuador, en Colombia, en Chile. Nos llegaban noticias de Argentina y de México, que eran los dos centros, digamos, editoriales que funcionaban. Pero nunca hubiera sospechado, yo, en el año 61, cuando terminé la novela, que en los años siguientes iba a haber como, bueno, no un despertar, porque la literatura latinoamericana ya estaba siendo escrita hacía tiempo, pero había una incomunicación tal, que yo, por ejemplo, descubrí la existencia de Alejo Carpentier leyendo una revista francesa, Letain Modern, ¿me acuerdo? Cha Salom, una novela de un escritor cubano traducido al francés. A García Márquez lo descubrí en París por esos años, 61, 62, yo trabajaba en la radio y televisión francesa y tenía que hacer programas sobre cosas relacionadas sobre Francia o América Latina, Francia y América Latina. Y me llegó un día al escritorio un librito de un escritor colombiano, traducido al francés, recuerdo el título en francés todavía, Pas de letres, pule colonel. Era el coronel no tiene quien le escriba, nunca había oído hablar de García Márquez, lo primero que leí de él fue en francés, el coronel no tiene quien le escriba, que dicho sea de paso, me pareció una pequeña obra maestra, pequeña por las pocas páginas que tenía, pero realmente un libro maravillosamente estructurado, donde nada sobraba, donde nada faltaba. Pero lo que ocurrió en los años siguientes fue algo realmente extraordinario y creo que quienes lo vivimos nunca lo hemos podido olvidar. De pronto empezaron a aparecer escritores latinoamericanos que eran traducidos al francés, el año 63 llegó Borges a París y fue una revelación para los franceses. Habló en lunesco primero en un homenaje a Shakespeare y yo recuerdo, bueno había cientos de personas allí, el deslumbramiento de los franceses al ver que un hombre que venía de América Latina, es decir de la barbarie, podía hablar de Shakespeare en un francés además clásico, elegante, con una originalidad, con una brillantez, citando versos de Shakespeare, de los sonetos de Shakespeare, de memoria. Las tres o cuatro conferencias que dio Borges en París en ese año 63 realmente deslumbraron a todo el sector intelectual en Francia. Yo me acuerdo de la conferencia que dio en la Sorbonne, había pues escritores franceses que jamás en la vida iban a una conferencia, Raymond que no, por ejemplo tenía fama de ser un hombre completamente huraño, encerrado, que no salía nunca y estaba allí en primera fila, estaba el nouveau roman completo, estaba Natalisa Roth, estaba Rob Grille, escuchando hablar a Borges, este viejecito, ciego, que contaba cuentos y simplemente a través de los cuentos que contaba, trazó un panorama maravilloso de lo que entendía por literatura fantástica y fueron digamos esos años donde de pronto, yo creo que Francia es la primera que lanza la idea de que hay toda una serie de escritores latinoamericanos originales que están creando al mismo tiempo formas nuevas de narrar y eso luego, pues Francia todavía tenía en esa época ese poder de exportar ideas, artes, libros y creo que viene el contagio España, Italia y de pronto descubrimos, digo descubrimos porque creo que lo que me pasó a mí les pasó a Cortázar, a García Márquez, a muchos escritores latinoamericanos que realmente éramos parte de una comunidad que antes que peruanos o colombianos o argentinos formábamos parte de eso que se llamaba América Latina y que entre otras cosas, además de la lengua, además de la historia, y además de la problemática, tenía una literatura que se parecía mucho en lo novedosa, en que expresaba de alguna manera en toda su complejidad, en su diversidad, América Latina y fue realmente una experiencia maravillosa el descubrir que América Latina era una realidad y era una realidad pues no sólo política, histórica, sino también cultural y literaria. Fueron años además de amistad, nos conocimos, nos leíamos, nos admirábamos, nos queríamos, vivimos durante algunos años una fraternidad que fue realmente una experiencia hermosísima, ¿no? Si dices que Francia tuvo ese papel importantísimo en esa, ¿no? Sí, yo creo que fue Francia, por ejemplo, el paso de Borges, pues inmediatamente una serie de, las más prestigiosas revistas literarias francesas dedicaron números a Borges, Lerne, por ejemplo, la Nouvelle Revue Francés y empezó a ser traducido masivamente Borges, bueno, masivamente para un élite, ¿no? cultural, pero inmediatamente después de Borges empezaron a salir traducciones de escritores latinoamericanos, los cuentos de Cortázar, Rayuelas que sale el año 66 me parece también tiene ya un gran eco y es una novela reseñada, traducida a otras lenguas, luego pues, digamos, el fenómeno ya se, no solamente se extiende por Europa, sino se proyecta sobre América Latina, hay que recordar que en ese tiempo los latinoamericanos casi no leían a los latinoamericanos, ¿no? Nosotros leíamos a los ingleses, a los franceses y teníamos una desconfianza sobre la literatura propia, había además una generación que rechazaba mucho la literatura regionalista, la literatura que nos parecía folclor, que buscaba el color local, ¿no? Y entonces, en esos años América Latina, pero yo creo que gracias al trampolín de Europa descubre la propia literatura latinoamericana y como digo, fueron unos años muy estimulantes, de París luego yo creo que el centro fue Barcelona, ¿no? por los editores catalanes y porque muchos latinoamericanos pues nos fuimos a vivir a Barcelona. Pero no te vayas tú de París ahora porque, claro, hablando de esa capacidad francesa para en ese momento crear una cierta reputación de la literatura latinoamericana, pienso inmediatamente en Roger Cayoac, que fue uno de los que lo publicaron. Claro, él tenía una colección de literatura latinoamericana, la Croix du Suite en Galimar. Es el primero en traducir a Borges, a Neruda, a Paz, ¿no? Bueno, pues tengo que preguntarte entonces por esa anécdota que a mí me gusta muchísimo, acerca de la ciudad de los perros, con Roger Cayoac. La he contado ya en alguna parte porque me parece extraordinariamente reveladora de cómo funciona la literatura. Bueno, es una anécdota muy divertida que a mí me enseñó mucho también sobre la literatura, sobre cómo las novelas que uno escribe una vez publicadas se independizan de su autor y el autor ya no tiene la última palabra, ¿no es verdad?, sobre lo que ha escrito, porque eso, pues, es más bien ya un atributo de los lectores. Bueno, Roger Cayoac, que dirigía esta colección, firmó un contrato de traducción con seis barral para publicar la ciudad de los perros en la Croix du Sud. Y entonces yo fui a agradecerle, en ese tiempo él trabajaba en UNESCO, era uno de los asesores culturales de la UNESCO, y fui a su oficina, no lo conocía, pues, le expliqué que había ido a agradecerle, y me dijo, ah, no, qué ocurrencia, me gustó mucho su libro. Y empezó a hacer algunos comentarios sobre el libro, y de pronto me dice, mire, una cosa que me gustó mucho es que el jaguar se atribuye a un crimen que no ha cometido para tratar de recuperar el liderazgo que tenía con sus compañeros y que ha perdido. Y entonces yo le digo, pero el jaguar sí mató al esclavo. Y entonces me dijo, no, no, qué ocurrencia, me dijo, no, si el jaguar hubiera matado al esclavo, eso pues sería un episodio completamente banal. No, no, usted no ha entendido la novela que ha escrito, mire. Allí lo que es interesante es que él no ha matado al esclavo, que él se atribuye un crimen que no ha cometido por desesperación, por haber perdido el liderazgo. Y me parecieron tan convicentes, digamos, sus razones, que desde entonces ya cuando me preguntan, ¿lo mató o no lo mató al esclavo, el jaguar? Y yo digo, pues, a lo mejor, quién sabe, ¿no es cierto? Fue una experiencia para mí muy reveladora. Y es verdad, es decir, muchas veces un escritor tiene una idea de lo que ha hecho que no es la de los lectores y probablemente los lectores tienen razón si eso es lo que transpira de una obra. Un escritor nunca tiene el control total de lo que escribe, como seguramente has descubierto tú también con tus novelas, ¿no? Tu segunda novela, La Casa Verde, nos interesa especialmente hoy porque en ella aparece por primera vez Lituma, un personaje que Mario ha retomado en varios libros y que aparece en la última novela que ha publicado El Héroe Discreto. En La Casa Verde no solo está Lituma, sino que está también La Mangachería, que se vuelve a mencionar en esta novela. Está la anécdota que marca la vida de Lituma, que es Bonifacia, el personaje de Bonifacia. ¿Cómo ha sido tu relación con él? Aparece en La Casa Verde, que es del año 66, luego lo retomas en Quién mató a Palomino Molero, en Lituma en los Andes, hasta en esta novela, es decir, que te ha acompañado ya casi 50 años. Mira, creo que aparece incluso antes, creo que aparece en alguno de mis cuentos de los jefes. Entonces, me parece que uno de los cuentos que ocurren en Piura ya aparece como una figura furtiva y fugaz, pero aparece. Pues mira, es curioso, en la mayor parte de los casos, los personajes los invento para una historia, y una vez que termina la historia, desaparecen, se eclipsan, pero en el caso de Lituma y de algunos otros, me ha ocurrido que no desaparecen, desaparecen que me quedan como ahí en lo más profundo de la memoria y cuando empiezo una historia de pronto comparecen. Como diciéndome, yo no he sido aprovechado suficientemente, yo todavía puedo servir. Es una manera de decir que el personaje no se me ha ido de la memoria y que de pronto encuentro una manera de sacarle todavía más provecho. Me ha ocurrido con pocos personajes. ¿Por qué con Lituma? No lo sé, no tengo ninguna explicación racional. Es un personaje más bien anodino, un policía que vive una historia trágica, pero que no tiene, digamos, ningún tipo de grandeza en su vida. Creo que hay en él un sentido justiciero que de alguna manera, puramente instintiva, él obedece cuando puede. En muchos casos no puede, pero creo que hay en él algo entrañable que a mí me resulta atractivo, simpático y que es probablemente esa la razón por la que recurre en mis historias. Otra razón puede ser que él es piurano. Yo fui muy feliz en Piura. La segunda vez que estuve en Piura, en el último año de media, viviendo donde unos tíos que yo quería mucho y que además me querían mucho y que me estimulaban mucho la afición literaria. Mi tío Lucho, pues, a él emocionaba mucho ver que yo escribía en los periódicos, que yo escribía versitos. Ahí se estrenó ese año una obra de teatro mía por primera vez. Empecé a sentirme que era un escritor en Piura. Entonces, eso ha hecho que yo tenga un recuerdo muy intenso de Piura y quizás Lituma, pues, simboliza eso, habla como un piurano. Su memoria está siempre recordando imágenes, expresiones, el calor de su tierra natal. En realidad, no sé por qué, pero es un personaje del que nunca me he desprendido, es un personaje que me acompaña y que efectivamente ha parecido generalmente como un personaje muy secundario, pero en muchas historias mías. En esos años de Piura, tú has hablado de una especie de infancia ideal, ¿verdad?, de felicidad total, en parte también por esa libertad de ejercer lo que ya te había picado, el bicho de la literatura ya estaba contigo. Pero yo siempre me he preguntado, cuando tú tienes 10 años, conoces a tu padre, te enteras de que no estaba muerto, como te habían dicho, y empieza una relación muy dura en la cual él intenta más bien suprimir todo eso, suprimir toda tu vocación literaria. Bueno, pero eso es un factor muy interesante, pues porque hasta entonces, hasta que yo conocí a mi padre, para mí escribir era un juego que mi familia me celebraba, era un juego, era un entretenimiento, yo escribí un poemita, lo recitaba a mis abuelos, mi madre me aplaudía. Ahora, cuando mi padre advierte esa propensión, él se asusta mucho, él asociaba la literatura al fracaso, a la bohemia, y entonces, él queda espantado de que un hijo suyo pudiera ser poeta o escritor, y entonces me combate mucho esa vocación, y yo creo, muchas veces, no entonces, pero muchas veces me he dicho después, si realmente el aferrarme de esa manera a la vocación literaria, no fue una manera de resistir, una manera secreta, cobarde, de resistir la autoridad de mi padre, que yo detestaba, era una autoridad que me aplastaba, que a mí me inspiraba, pues mucho miedo, y entonces creo que escribir poemas o leer a escondidas de él, era alguna manera de resistir esa autoridad, de defender una soberanía que ante él simplemente desaparecía, pero tú siempre has hablado y has practicado el ejercicio de la literatura como rebeldía, escribir es rebelarse, pero probablemente viene de esa experiencia, eso es lo que quería preguntarte, creo que viene de esa experiencia, yo creo que a mi padre le debo dos cosas muy importantes, el amor a la libertad, de la que yo ni siquiera sabía que gozaba tanto viviendo con mis abuelos y con mi madre, y que desde luego, cuando fui a vivir con mi padre, desapareció la libertad en mi vida, yo ya no podía espontáneamente, prácticamente decidir nada, todo pasaba por su autoridad, y entonces creo que el amor a la libertad que yo he sentido siempre, siempre, desde esa época, en gran parte se debe a esa manera como él imponía su autoridad, y por otra parte, le debo a mi padre que me metiera a un colegio militar, pensando que los militares pues iban a curarme de una vocación literaria, y en realidad me dio el tema de mi primera novela, y además, en el colegio militar Leóncio Prado, son las paradojas maravillosas que tiene la vida, yo me volví un escritor profesional, porque escribía las cartas de amor, de mis compañeros de colegio, sus enamoradas, como tenía esa facilidad, pues, y además me encantaba, porque tenía que leer las cartas que las enamoradas les escribían a ellos, o sea, yo entraba en una intimidad un poco morbosa, y además, empecé a practicar una literatura erótica, porque era el tipo de literatura que en el contexto del colegio parecía viril, un acto viril, irrespetable, digamos. Claro, era viril, no, no, escribí literatura erótica, era ser macho, de todas maneras, y eso era muy importante en el colegio militar, y además, cobraba por esas novelitas pornográficas. ¿Cobrabas en dinero o en cigarrillos? Bueno, mira, es interesante, porque yo no me acordaba eso, pero cuando se cumplieron los 50 años de la Subir los Perros, hicieron entrevistas a compañeros míos, y uno de ellos, que efectivamente era muy amigo, que acaba de morir, que se llamaba Víctor Flores Fiol, dijo, yo fui el primer agente literario de Vargas Llosa, porque las novelitas pornográficas que escribía y las cartas de amor, yo las cobraba, las cobraba en cigarrillos generalmente, o sea que yo empecé a ser un escritor profesional, gracias a mi padre. La tercera de esas grandes novelas tuyas de los 60 es Conversación en la Catedral, que tiene una suerte de eco con una novela que publicaste mucho después que es La Fiesta del Chivo, son dos exámenes de las consecuencias morales, emocionales de vivir en una dictadura de determinado tipo. La Fiesta del Chivo la escribiste mucho después de los hechos, digamos 30 años o 35 años después de los hechos, pero Conversación en la Catedral es más inmediata, habla de tu pasado, digamos, pero es un pasado relativamente reciente. ¿Tienes la noción de haber escrito estos libros conscientemente como una especie de guardián de la memoria para que estas cosas importantes no se olviden? Bueno, en el caso de la Ciudad de los Perros sí, perdón, en el caso de Conversación en la Catedral, sí, los años que yo describo en esa novela que son los años de la dictadura de Odría, lo que en el Perú llamamos el Ocheño porque duró pues ocho años desde el 48 hasta el 56 fueron los años en que mi generación pasó de ser niño a ser adolescente y a ser ya adulto. Esos ocho años los vivimos nosotros en un país donde no había partidos políticos, todos los partidos políticos estaban fuera de la ley, hablar de política ya era riesgoso, la Universidad de San Marcos donde yo estudié había sido devastada por la represión odriísta, había profesores y estudiantes en el exilio o presos, yo milité en el grupo Cahuide que era el grupo en el que el Partido Comunista trataba de reconstituirse porque había sido prácticamente diezmado el año anterior a mi ingreso a la universidad del 52 con motivo de una huelga que hubo en San Marcos contra la dictadura, entonces eran unos años grises, siniestros, donde sabíamos que las cosas que decían los periódicos o las radios no había televisión entonces eran todas mentiras, la verdad pues era difusa, venía con chismes que nunca uno sabía hasta qué punto eran conjeturas o fantasías o realidades, vivir en un país de esa naturaleza, en San Marcos por ejemplo nosotros teníamos una gran desconfianza de los compañeros porque la dictadura metía como estudiantes a policías políticas ¿no? para que delataran entonces vivíamos en la desconfianza, vivíamos en la ignorancia, vivíamos en el temor, fueron unos años que realmente a mí me marcaron profundamente y creo que desde entonces pensé en escribir alguna vez alguna vez la historia de esos años, lo que era esa atmósfera de desmoralización y corrupción en la que en la que mi generación creció. Bueno, quizá el hecho digamos decisivo en el que de alguna manera se simbolizaba en mi memoria el recuerdo de esos años fue el haber conocido al que era el jefe de la represión, el hombre más odiado por nosotros del Perú en esos años que era Alejandro Esparza Sañarto que tenía un cargo que era más bien anodino pero en realidad ese cargo lo convirtió él en la columna vertebral de la represión, era director de gobierno. Es el callo mierda del... Ese es el callo mierda, el modelo de callo mierda es Alejandro Esparza Sañarto. Yo lo conocí cuando era militante de Cahuide, había compañeros que estaban en la cárcel y que los tenían durmiendo en el suelo y nosotros hicimos una colecta para comprarles frazadas y les llevamos las frazadas al panóptico a la cárcel donde los tenía Esparza Sañarto y el director de la cárcel nos dijo yo no puedo entregarle las frazadas si no hay una autorización del director de gobierno. Entonces yo recuerdo que en mi célula de Cahuide discutimos mucho si pedimos una audiencia al jefe de la represión, había algunos que se oponían, yo recuerdo un muchacho Manrique decía no podemos arrastrarnos por las alfombras palaciegas, bueno, al final decidimos arrastrarnos por las alfombras palaciegas y pedimos la audiencia y Esparza Sañarto nos la dio y en la Federación de San Marcos se eligieron a cinco personas para que fueran y yo tuve la suerte de ser una de ellas y entonces fuimos al Ministerio del Interior en la Plaza Italia entramos con mucho miedo por supuesto a la oficina de detestado personaje y nunca he olvidado la imagen de ese hombre al que yo nunca había visto cuando entramos a su oficina y que era una especie de poquita cosa era un hombrecillo con la piel pergaminada que no se levantó por supuesto ni nos saludó y que nos miraba como a través del agua teníamos la sensación de que era una especie de pez que nos miraba a través y entonces pues bueno habíamos elegido quien iba a hablar explicamos a que íbamos que es lo que queríamos y él no decía nada y nos miraba y entonces al final dejamos de hablar y siguió mirándonos y al mismo tiempo había un contraste tan extraordinario en el poder que tenía y la poquita cosa la mediocridad encarnada que era el personaje y de repente abrió un cajoncito de su escritorio y sacó un periodiquito que sacábamos nosotros que se llamaba Caguide a mi miógrafo y por supuesto donde lo insultábamos en cada página y entonces hizo bailar los números de Caguide así y dijo ¿y esto? ¿y esto? yo sé donde se reúnen yo sé donde lo imprimen yo sé las discusiones que tienen yo sé quiénes son los seudónimos con los que está escrito y era algo pero verdaderamente daba la impresión de que él sabía todo que él había entrado en nuestras vidas más privadas en nuestros secretos bueno yo creo que ahí nació Conversación en la Catedral no tengo certeza pero probablemente yo pensé yo tengo que escribir una novela donde un personaje como este sea el protagonista y esa idea me acompañó me fue dando vueltas fue creciendo de tal manera que cuando bueno comencé a escribir Conversación en la Catedral yo creo que fue hacia el año 66 67 por ahí más o menos pues habían pasado ya suficientes años desde entonces y había ido digamos trabajando mentalmente esa historia dicho sea de paso es una de las historias que más trabajo me ha costado escribir creo que el primer año estuve trabajando en la tiniebla escribiendo episodios sin saber cómo engarzar todas estas situaciones y estas historias yo quería contar digamos la historia desde el punto de vista de la sociedad qué cosa había significado la dictadura el efecto corruptor que había tenido ese poder que nacía allí en palacio de gobierno cómo había degradado envilecido cosas que parecían tan alejadas de la política como la vida profesional la vida familiar de los de los peruanos pero andaba completamente perdido estuve trabajando un año prácticamente a ciegas hasta que en un momento dado se me ocurrió la idea de una conversación que fuera como la columna vertebral de la historia y de la que fueran saliendo y entrando otras conversaciones que iban y extendiendo la historia por distintos lugares distintas capas de la sociedad pero hasta encontrar digamos esa estructura que es la estructura de la novela trabajé prácticamente a ciegas y creo que es uno de los libros que más me ha costado trabajo escribir yo creo que es tu novela más compleja y recuerdo haber leído una entrevista o tal vez en un ensayo decía esto José Miguel Oviedo en la invención de una realidad que creo que es uno de los mejores libros sobre tu obra él hablaba de tu método de trabajo aplicado a conversación en la catedral y decía que tú partes primero de una especie de magma en el que tratas de contarlo todo tratas de que no se desperdicie ninguna de las posibilidades literarias de la historia y que en el caso de conversación fue una cosa de tres mil páginas no sé si tres mil pero fue una masa un magma enorme una selva ¿ha cambiado en eso tu método? no yo descubrí ese método de trabajo con las ciudades los perros con mi primera novela y ha sido mi manera de escribir novelas escribir siempre un borrador que es un caos que es una selva que es algo para mí muy importante porque es lo que me permite vencer la enorme inseguridad que yo tengo cuando empiezo una historia entro a trabajar en la historia con un pesimismo tremendo diciendo esta historia nunca va a salir me he equivocado y entonces lo que hago es escribir escribir de una manera caótica repetir escenas muchas veces una misma escena pues la escribo dos, tres veces hasta que me parezca más funcional no me preocupo para nada ni de la ni de la estructura ni de la de lenguaje porque una vez que yo tengo ese magma entonces todo cambia entonces empiezo realmente a pasarlo a pasarlo muy bien a gozar enormemente a trabajar con la seguridad de que la historia está allí que ya depende de mí simplemente que yo desbroce esa selva que elimine que vaya digamos perfeccionando tanto la estructura como la la lengua y es muy fascinante porque siempre descubro que he metido cosas que no sabía que estaba metiendo que ciertos personajes que iban a ser puramente transiciones entre otros personajes más importantes de pronto han cobrado una una presencia que disminuye o apaga la de personajes que iban a ser protagonistas siempre descubro cosas muy sorprendentes que es lo que a mí me ha enseñado que a la hora de escribir no escribimos solamente pues con nuestro conocimiento con nuestras razones sino también con extraños instintos compulsiones que de pronto van orientando la historia de una manera totalmente impremeditada y que muchas veces la vida o la apariencia de vida que debe brotar en una novela viene de allí de aquellos elementos que nacen de unas profundidades y que pasan a la historia como violentando un tabú como abriendo unas compuertas en las que uno quisiera más bien mantener siempre encerrados ciertos elementos creo que escribir una novela pues es una experiencia extraordinariamente educativa sobre lo que somos sobre lo que llevamos dentro es la parte que a mí me apasiona más de escribir una novela y generalmente hago una tercera versión en la que sí trabajo prácticamente el lenguaje exclusivamente eliminando eliminando recordando siempre una frase que dice que decía Raimundo Lid en Harvard a sus alumnos del siglo del siglo de oro cuando empezaba la clase le decía recuerden que los adjetivos se han hecho para no usarlos entonces es una frase que yo tengo siempre presente cuando con a veces con el dolor de mi alma tengo que cortar adjetivos pero ese es más o menos digamos el proceso que sigue en mi caso la construcción de una novela hay una transformación que a mí siempre me ha interesado mucho a partir de finales de los 60 en tus novelas dijiste en alguna entrevista que hasta ese momento habías sentido una especie de reticencia frente al uso del humor que te parecía que reducía la gravedad de las historias o les quitaba tensión o algo así era el mal ejemplo de Sartre yo fui muy sartreano y Sartre pues era un hombre muy inteligente pero era un hombre desprovisto de humor cuando escribía en la enorme obra que ha dejado Sartre no hay una sonrisa una sola no hay siempre estuvo serio era uno de esos escritores que como decía Cortázar se ponía la corbata y el saco para escribir entonces yo creo que los discípulos de Sartre aunque no nos los dijera estábamos impregnados con la idea de que el humor era reñido con la literatura seria que hacer humor en literatura era de alguna manera y realizar una literatura que debía estar profundamente comprometida con la realidad vivida entonces creo que por eso hasta conversación en la catedral probablemente pues el humor es muy menor y muy precario en lo que en lo que escribí pero entonces después cobraste pero bueno me pasó una cosa pues interesante inesperada yo tenía una historia que quería escribir resultado de dos viajes a la selva peruana un del año 58 de la que nació la casa verde el viaje más fértil desde el punto de vista literario que he hecho en mi vida porque de allí salió la casa verde de allí salió pantaleón y las visitadoras de allí salió el hablador en fin un viaje que fue un viaje corto y sin embargo pues dejó una huella riquísima bueno una de las cosas que yo vi en ese primer viaje el año 58 por la selva es que en todos los pueblos donde había guarniciones de frontera los aldeanos se quejaban de los soldados los soldados violaban a sus mujeres abusaban de ellas las molestaban y entonces había protestas generalizadas cuando yo terminé la casa verde años después volví a hacer ese mismo viaje y a recorrer esos mismos lugares y era muy divertido porque era como escuchar la segunda parte de la historia entonces en todos esos pueblos había quejas contra los militares siempre pero ahora la razón de las quejas eran otras era porque los militares se traían sus mujeres que entraban a los cuarteles y luego salían de los cuarteles y se iban a Iquitos o quien sabe donde y les pasaban delante las narices a esos aldeanos y entonces ahora las protestas eran ¿por qué esos soldados son tan privilegiados? ¿por qué esas mujeres no pueden quedarse en el pueblo no es cierto? para el uso de los aldeanos y entonces inmediatamente uno podía unir cabos y descubrir que ahí había una historia los jefes militares se habían visto con un problema muy serio las violaciones el disgusto de la población de esos pueblos y entonces habían decidido digamos coger al toro por los cuernos ¿no? y crear un servicio de visitadoras y estas y entonces a mí inmediatamente me vino a la cabeza mis recuerdos del Leóncio Prado de un colegio militar y empecé a pensar cómo había hecho el ejército para montar el servicio de visitadoras yo me recordaba toda esa cosa tan burocrática ¿no es cierto? que tienen las fuerzas armadas el lenguaje de los partes militares y entonces me empecé a preguntarme bueno ¿qué tipo de oficial debieron elegir? debió ser alguien de intendencia naturalmente no iba a ser de artillería de calallería ¿no? de intendencia y seguramente buscaron a un oficial famoso por su probidad ¿no es verdad? porque un oficial digamos un poco pecador pues no era el momento de poner en sus manos esa responsabilidad y así me encontré que estaba inventando una historia y estaba escribiendo una novela pero lo divertido es que yo traté de escribir esa novela primero en serio como había escrito todas mis novelas y me di cuenta que era imposible que eso escrito en serio no había quien se lo creyera no había quien se tragara esa historia y que esa historia para ser persuasiva tenía que ser contada con un humor y un humor de brocha gorda y entonces pues fue como el niño que descubre un juguete nuevo descubrí que había historias que solo se podían contar en una vena risueña fue mi descubrimiento del humor en la literatura y creo que desde entonces el humor ya ha estado siempre presente de alguna manera en todo lo que he escrito pero fue la historia de Pantaleón y las visitadoras la que me hizo a mí descubrir como hay historias que solo se pueden contar de una manera risueña jocosa festiva porque es la única manera de que sean creíbles pues visto con esa distancia parece que esa puerta del humor que que en Pantaleón es de brocha gorda como dices te hubiera ya dado una cierta soltura y en la tía Julia y el escribidor también está muy presente pero de una manera más más sutil quizás más sutil más fina digamos en el caso de Pantaleón y las visitadoras pues de brocha gorda realmente no es un humor más bien vulgarote es el humor que corresponde al medio que se describe y el tipo de personajes que se describe en la pero fue para mí es muy interesante descubrir que había estado pues tan profundamente equivocado respecto a la función del humor en literatura y como en muchos casos el humor es una manera riquísima de hacer pasar o personajes o situaciones o anécdotas que en una literatura y seria resultan increíbles resultan inaceptables para el lector hay algo en la tía Julia que tiene una relación subterránea creo yo con el héroe discreto en ese punto en el punto del tratamiento de cierta cierta naturaleza melodramática un poco de los hechos yo he detectado cierto melodrama en el héroe discreto no sé si me equivoque yo confieso tener una debilidad por el melodrama creo que es una de las razones por las que tengo tanto cariño tanta admiración a Madame Bovary que es una una novela culenta es un melodrama de época yo creo que fue el cine mexicano el que me reveló esa vocación secreta profunda esa debilidad por el melodrama yo viví de joven lo que creo que es la gran época del cine mexicano ¿no es cierto? Dolores del Río descalza con los cabellos sueltos corriendo por la selva Alfonso Junco detrás de ella con un machete pues a mí me emocionaba profundamente esas situaciones terribles disparatadas y además acompañadas por charros que cantaban bueno creo que algo de eso quedó y entonces una literatura que de alguna manera rescata esa proclividad que yo creo que no sólo es mexicana y latinoamericana sino que es francesa o inglesa o alemana o rusa pero que lo hace dentro de un contexto que enriquece esa sensiblería que da esa sensiblería de pronto un aliento de autenticidad de verdad en el que algo profundamente humano se expresa a mí me deslumbra quienes han conseguido eso bueno Faulkner Faulkner está lleno de truculencia está lleno de historias melodramáticas terribles sólo que escritas con un lenguaje y narradas dentro de una estructura con una extraordinaria imaginación para alterar los tiempos para pasar los puntos de vista de un personaje a otro personaje que enriquece ennoblece dignifique extraordinariamente eso que normalmente pues se presenta como algo sumamente vulgar y banal entonces yo creo que en las cosas que yo he escrito hay siempre esa simpatía o debilidad por el melodrama claro dentro de unos contextos que tratan de enriquecerlo y dignificarlo pero sin ninguna duda la literatura que se hace eco de esa predisposición de muchísimos seres humanos hacia la truculencia y el y el y el melodrama a mí es algo que me seduce enormemente y quizá exagerando un poco diría que es uno de los rasgos prototípicos de la literatura latinoamericana si uno piensa incluso en escritores tan exquisitos y elegantes como Borges el amor por los cuchilleros por los los valientes los guapos no es cierto y Onetti las situaciones melodramáticas de Onetti claro enriquecida por la elegancia de la expresión la inteligencia de las construcciones digamos narrativas pero ahí está una vena que creo que nos expresa profundamente a los latinoamericanos se me ocurre mientras hablas que en esa misma década en que estás lidiando con melodrama con con esa aparición de lo truculento estás publicando ensayos magníficos sobre libros que lo contienen de manera de manera muy generosa ¿no? Tirán lo Blanc por ejemplo Tirán lo Blanc Tirán lo Blanc sí esa fue una década de grandes ensayos para ti el libro sobre García Márquez también Sí, sí La Orgía Perpetua Tirán lo Blanc esa fue la claro fue la época justamente los años digamos de más esplendor de lo que se llamó el boom el reconocimiento de una literatura latinoamericana novedosa original rica que era reconocida en todas partes que nos abría las puertas digamos a los latinoamericanos de culturas que siempre habían mirado a América Latina pues con desdén o simplemente no la habían mirado no se habían enterado de que existía entonces sí y además el ejemplo digamos de algunos escritores creo que Borges fue muy importante en ese sentido Borges demostró al mundo entero que un latinoamericano podía escribir sobre Shakespeare o podría escribir sobre Hawthorne o Stevenson con tanta originalidad como un escritor anglosajón ¿no es verdad? creo que nos dio esa audacia esa osadía para romper las orejeras regionales provincianas y sentir que nosotros también éramos dueños de Shakespeare o de Cervantes o de la literatura que nos gustara si éramos capaces pues de leerla con suficiente amor y con suficiente profundidad y escribir sobre ella de una manera original ¿no? yo creo que ese es un fenómeno que se da muchísimo bueno hay otro otro autor que justamente que está cumpliendo ahora su centenario que habría que citar en esto que es Octavio Paz claro Octavio Paz es otro escritor profundamente universal con las raíces muy hundidas en México pero con una curiosidad volgeana por Inglaterra por el Japón por la literatura norteamericana por el pasado y el presente por la política por la filosofía bueno un escritor realmente universal ¿no? entonces yo creo que esos ejemplos a muchos desde luego a mí nos llevan a escribir y a opinar sobre literaturas pues que no son literaturas nuestras de nuestra lengua y creo que esos años sirvieron mucho para ventilar América Latina cuando yo era joven todavía América Latina estaba muy encasillada dentro de un horizonte muy local ¿no? muy regionalista con algunas excepciones desde luego pero desde entonces ya no lo ha estado más desde entonces la literatura latinoamericana ha tenido una visión de largo alcance es una literatura que ha tomado una especie de derecho de ciudad en la cultura universal y creo que eso ha sido extraordinariamente positivo ¿no? para nuestra creación artística si pero yo también quería preguntarte por la práctica del ensayo el boom es una generación de brillantes ensayistas brillantes críticos quiero decir tus libros sobre Flaubert Tirando Blanc de esa década los libros de Carlos Fuentes los ensayos de Carlos Fuentes de la novela el ensayo en el que digamos definió la nueva novela latinoamericana quizá García Márquez es el único que no ha practicado el ensayo en ese sentido tal vez sus opiniones están en columnas regadas pero no ha publicado libros de crítica literaria y tanto Cortázar como Fuentes como tú lo han hecho ¿tú asocias a ese interés por la reflexión ensayística algo de la madurez de la literatura latinoamericana en ese momento? mira yo creo que se debe asociar tal vez a ese fenómeno que nos hicieron descubrir los otros a los latinoamericanos de que nosotros formábamos parte de un contexto que desbordaba por todas partes nuestras fronteras que penetraba profundamente dentro de otras culturas dentro de otras lenguas y entonces creo que eso lleva a muchos latinoamericanos a reflexionar sobre esos temas a situar nuestra propia literatura en el contexto mucho más vasto de una literatura universal eso era algo novedoso en ese tiempo en ese tiempo realmente me parece que la visión del latinoamericano estaba muy confinada en lo propio con algunas excepciones muy notables pero eran realmente excepciones y a partir de esos años creo que eso cambia cambia radicalmente hay que acordarse que son los años del gran debate ¿no es cierto? entre la literatura que debía ser latinoamericana por sus temas por sus anécdotas la literatura arraigada y la literatura del desarraigo ¿no? hoy día nadie se acuerda pero los ataques a Borges por ejemplo no era argentino no era latinoamericano era un extranjerizante hoy día nadie se atreve a acusar a un latinoamericano de ser extranjerizante porque sitúa sus historias en París o en Nueva York pero en esos años eso a muchos nos creaba dilemas morales y políticos ¿debe un escritor latinoamericano situar historias en francés con personajes franceses o está cometiendo un acto de traición cultural terrible hacia América Latina bueno eran problemas que motivaron debates muy interesantes a veces violentos enemistades pues todo eso ha cambiado tanto ahora pero creo que muchos escribimos ensayos que tenían que ver con esa polémica siempre abierta sobre la literatura del arraigo del desarraigo y con el derecho a otras literaturas que era lo que decía Borges exactamente si si hay que recordar por ejemplo la polémica entre Arguedas y Cortázar claro la polémica entre Arguedas y Cortázar yo creo que fue uno de esos brotes de una problemática que estaba discutiéndose por todas partes que afortunadamente ha quedado atrás y ha quedado zanjada por la por la realidad oye y crees que el hecho de que tu siguiente novela tu siguiente gran novela fuera la primera que se situaba fuera del Perú tiene algo que ver con eso como fue ese proceso de después de 20 años de escribir obsesivamente sobre el Perú y sobre momentos que tú habías vivido sin ninguna duda mira es muy interesante que lo menciones porque seguramente si no hubiera habido esa polémica yo no hubiera escrito nunca La Guerra del Fin del Mundo además seguramente debo haberlo dicho en algún reportaje si me preguntaron usted escribiría una novela situada fuera del Perú decir no y no porque crea que tenga la obligación de escribir novelas sobre el Perú sino porque yo hago un tipo de literatura realista que requiere digamos una cierta experiencia del mundo que yo invento de un lenguaje que tiene que ver con el mundo que habla el español que yo hablo y sin embargo fíjate un día yo leí un libro absolutamente maravilloso que es Osertoes de Euclides Acuña era para escribir un guión para un me había encargado para una película que iba a ser Ruy Guerra y Ruy Guerra quería hacer una película que tuviera que ver con Canudos aunque no entraba Canudos porque no había presupuesto para eso yo no sabía que era Canudos y entonces pues empecé a documentarme y lo primero que leí fue ese libro uno de los libros que a mí me ha marcado más profundamente y un libro que creo deberían leer todos los que quieren saber qué cosa es América Latina y sobre todo qué cosa no es América Latina es un libro que yo leí en estado de trance verdaderamente porque había toda una problemática que estaba todavía viva en América Latina y que de alguna manera había saltado a la luz de una manera tan gráfica en la guerra de Canudos es una guerra que estalla ocho años después de la independencia del Brasil después de la caída de la monarquía que fue una caída pacífica y sólo ocho años después de caída la monarquía a través de una alianza de intelectuales y militares es un caso bastante interesante la independencia de Brasil y los militares y los intelectuales progresistas muy marcados por la filosofía positivista en Francia pues declaran la república con la idea de que la república va a convertir al Brasil en no sólo en un gran país en un país justo un país profundamente igualitario que va a acabar con la pobreza que va a acabar con la desigualdad y ocho años después ocho años después la noticia de que se había instalado la república llega a una región absolutamente remota el interior de Bahía donde un santón religioso dice el diablo ha ganado la guerra y es ya dueño del Brasil que era lo que le habían enseñado los misioneros eran capuchinos me parece que habían adoctrinado toda la región del interior de Bahía y entonces este santón que tenía una fuerza carismática extraordinaria dice pues ya está cayó la monarquía ha llegado la república y la república es el diablo y nosotros que somos creyentes genuinos no vamos a aceptar que el diablo gobierne Brasil y vamos a levantarnos contra el diablo y se levantan contra el diablo y se levantan contra las autoridades de esos pueblos alejadísimos y entonces se produce uno de esos malentendidos que están detrás de las grandes matanzas de los grandes baños de sangre que nos hemos dado en América Latina a lo largo de nuestra historia los republicanos los progresistas de la época los que tenían el poder en el Brasil no entienden no entienden que allá lejos en el interior de Bahía los más pobres de los pobres del Brasil se levanten contra una república que ha nacido para traer justicia para traer igualdad para sacar de la pobreza a esos campesinos y como no entienden lo que pasa que es lo que hacen los intelectuales cuando no entienden que pasa inventaron una teoría la teoría de que no eran los campesinos los que se levantaban contra la república ¿cómo se iban a levantar contra la república si la república era para ellos? ¿quiénes eran los que se levantaban? los latifundistas los ricos del certado bayano los dueños de haciendas eran los exiliados de la monarquía que estaban en Argentina o que estaban en Portugal y sobre todo eran los ingleses los que estaban detrás del levantamiento porque los ingleses habían tenido una relación privilegiada con la monarquía y entonces la república dice toda la tradición más negra más reaccionaria más explotadora del Brasil es la que está levantándose allí y uno de los periodistas republicanos más fanáticos es Euclides de Acuña él escribió en un periódico en Sao Pablo y escribió unos artículos feroces contra el consellero y contra esta conspiración de monárquicos latifundistas ingleses para acabar con la república ahora lo extraordinario es que los rebeldes liquidan a una compañía liquidan a un batallón un batallón que era además el batallón estrella del ejército brasileño y que dirigía un republicano fanático que se llamaba el coronel Moreira César y bueno cuando los rebeldes despedazan a este batallón y matan a Moreira César pues el Brasil entero entra en incandescencia y entonces buena parte del ejército brasileño va allí hay actos en todo el Brasil donde las señoras rifaban sus cabellos para conseguir dinero para defender a la república contra la conspiración monárquica y la cuarta expedición que va forma parte de Euclides de Acuña y lo que es extraordinario es que Euclides de Acuña llega allí frente a Canudos y está varios meses en el asedio a Canudos y no ve lo que ocurre porque ve lo que la ideología le ordena ver y escribe unos artículos que se llaman nuestra bandé los rebeldes de Canudos eran los bretones reaccionarios que se levantaron contra la revolución francesa y escribe artículos donde dice ya se han descubierto campesinos que luchan con los rebeldes que son unos gringos de ojos azules de cabellos dorados oficiales ingleses clarísimamente que están allí y hay balas hay balas de balas explosivas que sólo tiene la marina británica y ahí está la comprobación de que Inglaterra está bueno esta cuarta expedición liquida la rebelión 40 mil muertos pagan el precio de la de la confusión que vive Brasil y lo que es formidable es que el el primer intelectual brasileño el primer brasileño culto de la urbe que se dice ¿qué hemos hecho? es Euclides la cuña dice pero si estos son los campesinos los campesinos que atacaban a los soldados gritando ¡vive el buen Jesús! y los soldados le respondían ¡muere Inglaterra! dice aquí ha habido un malentendido monstruoso aquí ha ocurrido algo que hay que tratar de entender y para tratar de entender él escribe ese libro maravilloso esa obra maestra de la literatura latinoamericana que es Osher Torres donde trata de explicar trata de comprender qué es lo que ocurrió bueno yo leí ese libro como les dije en estado de trance y yo sentí pocas veces he sentido con tanta violencia la necesidad de escribir una historia una ficción sobre eso que Euclides de la cuña había descrito tan magistralmente en este ensayo y fue pues sentía que era una temeridad como iba a escribir yo escritor realista una novela sobre unos personajes que entre ellos hablaban en una variante vallana del portugués y no en español pero tenía tanta fascinación tenía tantos deseos de intentar de contar esa historia en una novela que me lancé y me costó desde luego un trabajo enorme pero al mismo tiempo fue una experiencia maravillosa fue una experiencia realmente maravillosa porque leer toda la literatura que había sobre la guerra de Canudos me iba revelando con cada libro con cada documento con cada periódico la posibilidad de personajes extraordinarios yo recuerdo por ejemplo los comienzos de la rebelión hay un cura un dominico don Marcial del monte no sé cuántos que entra Canudos y él escribe un memorial sobre lo que ve qué texto tan absolutamente maravilloso él dice el consellero tiene junto a él una especie de monstruo que no camina sino que se arrastra que tiene una cabeza enorme y un cuerpo chiquitito y es el único en todo Canudos que sabe escribir yo vi el personaje yo vi el león de Natuba porque era de Natuba de un pueblecito de esa región y yo lo vi ese personaje lo sentí y dije este tiene que ser uno de los protagonistas de la historia bueno y después había esta especie de mujer santa que se llamaba la madre de todas las mujeres me parece que estaba siempre cerca del consellero y de la que se decía que había sido violada ocho veces antes de convertirse a la verdadera fe bueno era una maravilla la cantidad de personajes que aparecían yo decidí no ir a Canudos tener una primera versión de la novela pero el viaje a Canudos el viaje por toda la los 25 pueblecitos donde se dice que predicó el consellero fue una experiencia realmente era lo más importante que había pasado en esa región y todo el mundo la tenía en la memoria y seguían las polémicas feroces entre ellos yo viajaba con un sartanero un amigo que provocaba las discusiones y era maravilloso ver resucitar los partidarios de la república de Moreira César y los partidarios del consellero creo que todas las novelas que yo he escrito han sido unas aventuras vividas al mismo tiempo pero ninguna de la variedad de la riqueza extraordinaria que fue la aventura de escribir la guerra del fin del mundo que curioso que pasaras de esa novela que ocurre en un pasado muy remoto es tu primera incursión en algo que parezca una novela histórica que no hizo parte de tu experiencia que ocurre en otro país en otra lengua y pasaras de eso a Historia de Maita que es una novela en la que el narrador puede verse como Mario Vargas Llosa hay una identidad o como Mario Vargas Llosa con comillas evidentemente ese narrador no eres tú aunque sea un escritor peruano que tiene una casa en determinado lugar de Lima y que sale a trotar todas las mañanas como lo hacías tú Historia de Maita es tiene un cierto parentesco con el paraíso en la otra esquina en ese examen que tú haces de 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 la búsqueda de una sociedad perfecta de la búsqueda de la utopía que es lo que hacen Flora Tristán y Paul Gauguin en el paraíso de la otra esquina y Alejandro Maita que es un revolucionario un revolucionario fracasado al final también busca esa sociedad perfecta y esto siempre te ha inquietado mucho a ti la idea de la búsqueda de la utopía me contaron una anécdota y a mí me impresionó mucho en realidad todas las historias que yo he escrito han nacido de imágenes que venían o de anécdotas o de cosas que yo mismo he visto que he leído o que he oído y a mí me contaron la historia de este intento revolucionario tan disparatado cuando uno lo cuenta de un viejo trotskista un alférez de la policía y un grupo de escolares en el pueblecito de Jauja o sea ¿cómo puede un disparate de esa naturaleza nacer y entonces pues empecé a hacer investigaciones y descubrí que claro esto había sido lanzado por un grupito trotskista los trotskistas como tú sabes en todas partes del mundo se multiplican porque se dividen y se subdividen y se subdividen ¿no es cierto? hay una desesperación por subdividirse y entonces en el Perú ha habido grupos trotskistas no sé cuántos pero menos de 10 grupos muy pequeñitos y entonces descubro que este grupo trotskista donde había un revolucionario que había pasado por las cárceles que había pasado por todos los grupos de la extrema izquierda que un día en una fiesta a la que tuvo que ir él no iba a fiestas pero que tuvo que ir porque se trataba de un pariente descubre a un oficial jovencito de la policía que hablaba de la revolución y dice es muy fácil hacer la revolución en el Perú no se va a las montañas se va a los Andes y entonces él el revolucionario fracasado como has dicho tú de pronto queda fascinado por este joven imberbe de veintitantos años que habla de la revolución como una posibilidad real y entonces él trata de captarlo para su grupúsculo trotskista pero en realidad es el joven oficial el que capta a Maita para el sueño de esta revolución no se llamaba Maita por lo demás trotskista y entonces pues empecé a investigar y me interesó muchísimo la historia que descubrí que mucha gente que sabía la historia la falsificaba sistemáticamente para quedar bien porque muchos habían quedado muy mal es decir habían prometido su colaboración a Maita y al subteniente Vallejos y los habían dejado colgados en última instancia ellos habían preparado lo que después se llamaría un foco guerrillero pero al final los dejan completamente abandonados y se quedan ellos dos solos con un grupito de estudiantes de colegio de esa ciudad de Jauja que iban a hacer correos una vez que estallara la revolución y ese es el momento de la locura el momento digamos más literario de la historia cuando ellos abandonados por todos los que habían prometido participar deciden convertir al grupo de escolares en los guerreros y irse con ellos al monte y entonces pues bueno escribí la historia añadiendo inventando muchas cosas sin encontrar nunca a Maita hasta que yo tenía terminada la novela y cuando tenía terminada la novela nadie sabía dónde estaba decían que se había ido al extranjero yo descubrí que estaba preso que había tenido una condena de 10 años por una cosa muy distinta y que estaba en Lurigancho en la cárcel de Lurigancho y me acuerdo haber ido a la cárcel de Lurigancho a ver si mi personaje existía en carne y hueso y efectivamente había estado allí pero acababa de salir de la cárcel después de estar 10 años preso entonces me acuerdo que el director de la prisión con el que yo hablé me dijo pero él tenía un amigo íntimo aquí quiere usted hablar con él por supuesto hablé con el amigo íntimo muy desconfiado pero yo le dije mire si yo estoy escribiendo una ficción no va a aparecer el nombre de él pero tengo fascinación quisiera oír de sus labios la historia y finalmente me dijo mire está trabajando en una heladería en Miraflores así que salí de la cárcel a esa heladería y lo vi vi al personaje en el que había estado dos años yo trabajando inventándolo y ahí estaba y entonces yo nunca nunca he visto una cara de estupor de estupefacción igual como la de este este señor cuando yo le dije mire yo hace dos años que me levanto y me acuesto con usted 24 horas al día usted está conmigo yo lo he estado inventando yo he estado porque estoy escribiendo una novela en la que usted es el protagonista principal y abría los ojos como platos como diciendo que clase de loco es el que me dice pero al final lo convencí me dijo bueno te voy a regalar una noche pero nunca más nos vamos a ver después de esa noche y entonces efectivamente fue a mi casa a las 8 de la noche y hablamos casi hasta el amanecer y fue una experiencia maravillosa que me transformó enteramente la novela que yo había escrito y sobre todo le dio un final que yo nunca pensé que tendría esa historia por lo pronto descubrí que yo sabía mucho más que él de su participación en la en el intento de Jauja había quedado olvidado ahí en un episodio en una vida llena de episodios muy traumáticos asaltos expropiaciones eran los asaltos a bancos que lo habían mandado a la cárcel no sé cuánto tiempo y todo eso le interesaba muy poco y se quedaba estupefacto cuando yo le mostraba los recortes de periódicos donde se comentaba su acción cómo quedó herido cómo lo juzgaron él no había visto nada de eso no sabía nada de eso se equivocaba con las fechas se equivocaba con los nombres era un hombre cansado tosía todo el tiempo y vencido derrotado totalmente por la vida y de lo único que estaba orgulloso era patético y al mismo tiempo conmovedor de lo único que estaba orgulloso era de que en la cárcel de Lurigancho con ese amigo con el que yo había hablado ellos habían puesto un puestecito donde vendían fruta y que además servía de caja de ahorros para los presos y era era lo único que lo emocionaba cuando decía porque nosotros entregábamos comida que era limpia era absolutamente limpia lavábamos los vasos lavábamos los platos y además les guardábamos el dinero y les entregábamos su dinero y nos respetaban era de lo único que estaba orgulloso en una vida que había sido una vida de derrotas de fracasos bueno entonces creo que al día siguiente empecé a cambiar completamente la historia de acuerdo a mi encuentro con el maita real que tenía muy poco que ver con el maita el maita ficticio que yo había estado inventando siempre me ha ocurrido eso con las novelas que yo escribo siempre la realidad alguna experiencia se introduce de pronto en la historia y me la me la transforma enteramente le da una orientación completamente distinta es otra de las cosas fascinantes que tiene escribir una una novela uno es muchas veces un instrumento de elementos que vienen del azar y que de alguna manera iluminan dan motivaciones completamente distintas inesperadas a lo que uno ha escrito por eso una novela es siempre una caja de sorpresas supongo que te ha pasado a ti también uno cree tener el control de aquello que está contando y no es así muchas veces es como el instrumento de unas fuerzas que uno mismo no sabe de donde vienen pero son las que dan en última instancia el dinamismo y la dirección definitiva a la historia que uno quiere contar ¿no? Ahí en en historia de Mayta esa reflexión entonces sobre la revolución ¿no? el deseo revolucionario el deseo de una sociedad perfecta como actitud humana que es algo sobre lo que ha reflexionado mucho Isaías Berlín mucho tú ya lo habías leído en ese momento hay un momento que tú comienzas a leer furiosamente a estos filósofos políticos ¿no? a Berlín a Karl Popper ¿recuerdas que fuera con una noción consciente de educarte de que te respondieran preguntas? bueno era una manera de llenar un vacío ¿no? yo durante muchos años pues había participado quizá críticamente pero había participado de la utopía revolucionaria la idea de que a través de una gesta ¿no? político-social se podía crear una sociedad nueva en el partido comunista estuve un año y creo que nunca más fui comunista siempre fui muy crítico del comunismo pero sí estaba muy cerca del marxismo la revolución cubana como a toda mi generación me deslumbró luego me decepcionó al cabo de algunos años conocer la Unión Soviética fue para mí una experiencia absolutamente traumática absolutamente traumática me invitaron a una celebración de Pushkin y tuve ahí dos semanas y fue una experiencia de horror realmente haberme dicho recuerdo muy bien yo he estado defendiendo esto si yo fuera ruso yo estaría o en un campo de concentración o muerto o en el exilio o sería eso que la Unión Soviética llamaba los parásitos sociales ¿no es cierto? entonces esa decepción total de la utopía socialista comunista a mí me dejó un gran vacío un vacío que yo traté de llenar leyendo a agentes que había detestado antes porque es lo que indicaba el marxismo que había que hacer había que detestar a Raymond Aron yo empecé a leer a Raymond Aron y Raymond Aron a mí me deslumbró me deslumbró sobre todo lo que los intelectuales y cuando descubrí a Popper y descubrí a Berling quizá a Isaías Berling lo descubrí antes de Popper yo quedé fascinado porque él contaba a través de ejemplos y con tanta elegancia lo que había significado la utopía social en la historia de la humanidad cómo había traído mucho más problemas de los que quería resolver y de todo eso pues venía una enseñanza que era una enseñanza a favor de esa coexistencia en la diversidad que es la democracia en fin seguramente cuando escribí la historia de Maita creo que has hecho tu bien en recordarlo yo empezaba a salir digamos de la orfandad en que me había dejado esa crisis política y empezaba a reivindicar la cultura democrática y empezaba digamos a tomar conciencia de que la utopía era la fuente de las peores masacres que había vivido la utopía religiosa la utopía social y entonces seguramente todo eso impregna de alguna manera la historia de Maita fueron justamente esos años de transición y en los que como Isaías Berlín insistía tanto en el riesgo que había en abrazar la utopía social de alguna manera creo que la historia de Maita reflejaba era un ejemplo muy gráfico de lo que eso había significado en el caso concreto del Perú en los años 70 lo preguntaba también porque lo siguiente que te pasa es tu campaña política y el primer libro que publicas después es El pez en el agua que que es dos libros en realidad de alguna manera en los capítulos impares cuentas el mundo idealista muy puro de tu niñez del nacimiento de la vocación literaria hasta que te vas a ser escritor a París que es un mundo como está planteado ahí de una pureza extraordinaria una belleza extraordinaria y los capítulos pares son los capítulos de tu experiencia política déjame contarte la idea del libro era la de escribir exclusivamente una memoria sobre lo que había sido mi experiencia política yo quería entenderla para entender una experiencia no hay nada como alejarla distanciarla a través de la de la escritura entonces y además quería un poco sacarme de encima escribir es una especie de catarsis también y entonces pues yo quería escribir esa historia que había sido para mí una historia por una parte fascinante un escritor ve la política siempre desde una biblioteca y claro la idea que tiene es una idea muy falsa lo que es la política es muy distinto ver la política desde una biblioteca como algo que tiene que ver con las ideas con la creación y otra cosa muy distinta vivirla en una campaña política en el contexto de un país que está siendo arrasado por una rebelión absolutamente fanática en la que hay muertos muertos inocentes sobre todo por doquier entonces pues yo yo quería escribir esto yo aprendí muchas cosas en primer lugar aprendí que la digamos la las ideas desgraciadamente juegan un papel juegan un papel pero un papel mucho menos protagónico en una campaña electoral en una campaña electoral son mucho más importantes las pasiones los instintos todo ese trasfondo irracional en el que se vuelcan los rencores el resentimiento descubrir cómo la la atracción del poder corrompe atrozmente al ser humano cómo puede llevar a gentes que parecen tan tan decentes tan contenidas a cometer vilezas espantosas y al mismo tiempo descubrí cómo también puede brotar en el contexto de la política una generosidad extraordinaria mucha gente en mi campaña dejó sus trabajos dejó sus trabajos para dedicarse en cuerpo y alma a trabajar conmigo entonces tenía unos sentimientos mezclados tenía un sentimiento muy claro de que yo no era político yo carecía totalmente de aptitud para la para la política y que había sido una insensatez digamos aceptar esa candidatura pero al mismo tiempo esa experiencia me había enseñado cosas que yo desconocía por completo yo creía conocer el Perú por ejemplo no yo descubrí un Perú feroz nosotros decíamos siempre no el Perú es un país muy tranquilo era un país donde había verdaderos baños de sangre cotidianos no es cierto en los en los tres años que duró esta campaña pues murieron miles de miles de peruanos eran los años peor del terrorismo del contraterrorismo entonces yo quería escribir sobre eso pero cuando cuando empecé a escribir empecé a sentir que estaba dando una versión de mí mismo que era completamente falsa porque yo había sido político esos tres años pero nunca la política había sido mi vocación y que estaba olvidando lo que es realmente importante en mi vida que es mi vocación de escritor y entonces fue por eso que se me ocurrió hacer como un contrapunto entre la historia de esos tres años en que estuve haciendo política y todos los años de mi niñez y juventud donde nació mi vocación literaria en qué contexto nació en qué contexto se fue afirmando me pareció que dando esos dos testimonios daba un testimonio más auténtico más genuino de lo que yo soy y esa es la razón por la que en el pez y en el agua pues hay ese contrapunto ¿no? Quiero terminar preguntándote por tu relación hoy con la literatura y yo soy un gran lector de tus ensayos de esos discursos de los años 60 del discurso de la literatura es fuego en los que defendías una idea que para mí fue muy útil muy provechosa en mi experiencia personal Disculpe señor Mario ¿le quiero hacer una pregunta y por favor me permite no, perdón no, no creo no yo creo que lo que usted está haciendo es profundamente discotez y yo voy a dar parece un personaje salido de historia de Maita ¡Aplausos! 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 Miren, se comienza rompiendo libros y se termina matando gente ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bueno hay una como decía esos ensayos en los que tú defendías es una idea del escritor como alguien que elimina todo lo que estorbe a la vocación, lo que interrumpa su vocación, como alguien que practica la literatura como un vicio, casi como una droga, dices en una entrevista con Ricardo Cano Gaviria. Esto fue terriblemente útil para mí, los admiro mucho. Y quería preguntarte, ¿qué es hoy para ti leer ficción y escribir ficción? Lo mismo que entonces, Juan Gabriel, la literatura ha sido mi vocación desde que era muy niño, las mayores satisfacciones que he tenido en mi vida me las han dado los libros, los libros que he leído y los libros que he escrito. Ahora, nunca he sentido yo el quehacer de leer y de escribir como algo separado del resto de la vida. Hay escritores que efectivamente la literatura los aparta de la vida y son escritores extraordinarios, ya han escrito, han creado mundos riquísimos, pero hay otros escritores dentro de los cuales estoy yo, que necesitamos de la vida cotidiana, de la vida vivida para hacer literatura. Y es, digamos, esta contaminación de la vida cotidiana, de aquellas cosas que nos van ocurriendo, que nos exaltan o que nos entristecen y nos deprimen, las que le dan contenido a la literatura. Y los libros que de alguna manera nos explican y nos hacen entender mejor esa vida cotidiana, con todos sus tumultos y sus transformaciones, justamente dan a la literatura una verdad, una autenticidad. Todo eso ha sido para mí la literatura. Ahora, es lo que más amo. Si por algo voy a ser recordado, quisiera que fuera por mi vocación literaria y por mis libros, pero eso en mí no ha estado nunca separada de otro tipo de preocupaciones. La preocupación política, ciertas aventuras que tienen que ver con el placer, ciertas aventuras que tienen que ver con la aventura. La aventura para mí ha sido algo fundamental. La literatura es una gran aventura, desde luego, pero hay otro tipo de aventuras reales, gracias a las cuales yo he podido hacer literatura. Entonces, creo que si tuviera que definirme, me definiría con esa definición que dio Flaubert del escritor. Dijo, escribir es una manera de vivir. Yo en algún momento, en algún momento, empecé a vivir de esa manera, a vivir para la literatura, en el sentido de que todo lo que hacía, aunque estuviera muy lejos de la literatura, de alguna manera repercutía sobre mi vocación literaria, la enriquecía, le daba materiales para desarrollarse. Entonces, la literatura es inseparable de lo que yo soy, aunque haya sido muchas otras cosas aparte de la literatura. Mira, yo quisiera terminar agradeciéndole a ese señor por esa interrupción. No, no, lo digo sinceramente. Ustedes no saben qué aburridas pueden ser unas conferencias literarias. En un país como Inglaterra, ¡qué maravilla! Que se levante, ¡qué maravilla! Se levanta un señor, grita, truena, rompe un libro. ¡Fantástico! Este país está lleno de vida. América Latina está lleno de vida. Gracias a gentes como esa, escribimos los libros que escribimos. Los necesitamos. Son provocadores fundamentales que están detrás de las grandes aventuras literarias. Muchas gracias, señor. Le deseo una larga vida. Y muchas gracias a todos ustedes. Juan Adrián, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.